Anda mi piño lerdo, pastando el áspero y verde coirón Hallan los cañadones, asan las piedras los rayos del sol Y me voy con el trote del viento, por el río que copia los cielos Con mi sueño de andar tiempo adentro, rumbeando hacia el frío de los ventisqueros Nieve que me acompaña, hace mi un manto de lana al pasar Para que no se escarchen las esperanzas que tiene mi andar Marcharé cosechando silencio, por las huellas de mi santa cruz Los caminos se llevan mi vida, que corre deprisa igual que el niantú Soy ovejero y cantor, cuando me llueven las coplas Por ahí se me antoja que soy un coirón Partiré con el alba, con el mismo destino de siempre Un camino detrás de mi piño blanco Quizás mañana haya el final o el principio O no vuelva por los mismos lugares Tal vez un día me sorprenda a mí mismo durmiendo en un mostrador El vino de tantos inviernos Y cuando falte, los que vengan querrán saber mi nombre Y mi nombre estará allí, en las matas y el calapate Lo cantarán los vientos y las mesetas con la música del desierto Y volveré a ser el ovejero, naciendo del áspero y verde coirón Nieve que me acompaña, haceme un manto de lana al pasar Para que no se escarchen las esperanzas que tiene mi andar Marcharé cosechando silencios por las huellas de mi santa cruz Los caminos se llevan mi vida Que corre deprisa igual que el miandú Soy ovejero y cantó Cuando me llueven las coplas Por ahí se me antoja que soy un coirón Un coirón, un coirón Un coirón Un coirón Un coirón Un coirón ¡Gracias! 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 Van esquilando esperanzas el viejo Pancho y Joaquín Musiquiando las tijeras de acompasado sentir Van esquilando esperanzas el viejo Pancho y Joaquín Viene engasada y limpita la mesa de embellionar Y en las manos del tallero un bolsón para enfardar Entre grito y ruido a lata para encerrar otra vez Pegadito el brete chico hace la grapa correr Venga a un copetín a bajar la tierra de los corrales Son fardos de lana nueva y los de chico en malas pinas Tanto esfuerzo, tanta pena de nuevo espera la vida Cuando perfuma el bobillo y el calafate pintor Es el tiempo de la esquilada, el sueño del poblador Musiquiando las tijeras de acompasado sentir Van esquilando esperanzas el viejo Pancho y Joaquín Musiquiando las tijeras de acompasado sentir Van esquilando esperanzas el viejo Pancho y Joaquín Musiquiando las tijeras de acompasado sentir Van esquilando esperanzas el viejo Pancho y Joaquín El viejo Pantujo aquí